¡Hola, muy buenas! Estamos en otro vídeo de Cocina con Charly y hoy he dicho, estaba ahí sentada y digo, ¿por qué no hacemos una torriguita? Pero la vamos a hacer distinta, la vamos a hacer con una crema pastelera rellena que está para chuparse los dedos y para eso nos vamos a ir para la cocina. Bueno, ya estamos en la cocina y para preparar nuestras torrijas rellenas vamos a utilizar estos ingredientes que tenemos aquí. Aquí tenemos la crema pastelera que ya la tenemos preparada, aquí tenemos los huevos ya que los tenemos batidos, hemos echado tres huevos batidos. Hemos echado un vaso y medio de leche y hemos echado un vaso y medio de azúcar y dos cucharadas de canela en polvo. Y aquí tenemos dos barras de pan que hemos partido, verde anterior, la hemos partido así en doble pero para poder rellenarla de crema pastelera y después ir friéndola. Bueno, vamos a poner la sartén para que se vaya calentando el aceite y de mientras lo que vamos a hacer es ir rellenando el pan de crema pastelera. Vamos a ir cogiendo y la vamos a ir rellenando como podamos. Le damos un poquito más, lo tapamos y ahora la vamos a mojar en leche, vamos a pasar por leche y por huevo. Vamos a ir poniendo aquí, cobrimos muy bien y la dejamos aquí hasta que esté el aceite caliente. Vamos a hacer lo mismo, abrimos el pan, cogemos la crema, lo rellenamos. Quitamos un poco por alrededor y ahora lo pasamos por leche y por huevo. Y así vamos a hacer con todas, hasta que tengamos el aceite caliente. Una vez que ya las tenemos todas preparadas, que ya las hemos rebozado todas, ya está el aceite caliente, la podemos ir echando. Hemos preparado aquí el aceite caliente 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 caliente. Y así vamos a ir poniendo el aceite caliente 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 Y se va arde usando aquí en azúcar y canela. Esto ya lo vamos sacando, la escorpimos y la vamos a pasar por azúcar y canela. Antes de ponerla de papel en el plato este. Para que coja mejor el azúcar. Vamos a sacar la otra, que se nos va a quemar. Y así vamos a hacer con toda. Bueno mirad ya las hemos terminado. Y como estáis viendo os he partido una para que veáis como ha quedado por dentro. Mirad. Están buenísimas. Y muy fácil de hacer. Hacedla de verdad que os va a gustar. Están para chuparse los dedos. Bueno pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado por favor dame un like. Suscribirse a mi canal. Y meterse en la página de Facebook de Cocina con Charly. Un besito y hasta otro vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!